El Club Deportivo Construyendo Sueños es una apuesta importante desde el corregimiento de la Marina. Tendrán una actividad este fin de semana. El Club Deportivo Construyendo Sueños está funcionando hace más de un año y tres meses. Lo conforman niños de la región, de la Marina. A través del tiempo se han unido niños de diferentes corregimientos, de la Moralia, alrededores de otras veredas. Y nace como propósito de que los niños inviertan su tiempo en actividades deportivas que les ayuden a su vida íntegra, a su vida cotidiana. El evento se realizará por categorías. El Club Semillero Deportivo Construyendo Sueños va a realizar un festival, el primer festival de la región, el 27 de agosto, en las horas de la mañana. Esta iniciativa parte de poder integrar a los diferentes clubes de Tuluá, a otros municipios como Sevilla, para que hagamos una integración, compartir conocimientos, experiencias, que es lo que más queremos para nuestros niños, experiencias positivas. ¿Asimismo habrán un sinnúmero de actividades? Bueno, vamos a tener varias categorías, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015. La idea es que desde los chicos más grandes hasta los más pequeños puedan participar. Tenemos también diferentes pruebas para los más pequeños, gusano con perrito, tabla con patada de Kroll y muchas más, desde esas que son las más básicas hasta los estilos completos de Kroll, espalda, pecho y mariposa. Indicaron los organizadores que este es un día para compartir en familia. Bueno, la idea es en primer momento darle experiencias a los niños y el valor que tienen estos escenarios deportivos es que ellos a través de esas experiencias, a través de compartir experiencias con otros compañeros de otras zonas, ellos le vayan formándose, vayan haciendo personas más íntegras, que le puedan servir a la sociedad y todo esto, que ellos vayan formando también su proyecto de vida. Bueno, será en la piscina de la institución educativa técnica La Marina, en el colegio principal de acá del corregimiento. La invitación a la comunidad es que puedan participar, es un evento también familiar, para que traigan también a sus hijos, vengan en familia, compartan un momento, que esos son espacios donde la familia se puede unir más, se pueden arreglar más conflictos, hay más unión como tal, tanto familiar como en la comunidad.